Bueno, verán ustedes que nosotros estamos de nuevo aquí, tratando de solucionar este tema, pero vemos que ellos no quieren solución, ellos están entercados en que venga el gobernador, no les interesa solucionar su problema de su pliego petitorio, y es así como actúan. Todos tienen la misma línea de venir a incomodar a la gestión de la gobernación, incomodar a nuestro gobernador, pero es la segunda vez que venimos nosotros a tratar, ustedes ven que ellos han puesto cadenas, es su forma de actuar, vivimos en una tiranía sindical en Santa Cruz, y bueno, hay una indefensión total, la policía no actúa, ellos tienen la libertad de venir y trancar nuestras puertas, tanto aquí como allá en otras oficinas de la gobernación, nosotros estamos insistiendo, vemos que no tienen gana ni su forma de buscar una solución amigable, ellos lo quieren y citen en el gobernador, les hemos dicho que la solución la tenemos los secretarios y que el gobernador va a venir a firmar, pero tampoco les interesa, ellos vienen bajo una línea de incomodar y es lo que están haciendo. El gobernador está en provincia, ellos actúan así, es su forma de actuar, ellos mandan sus cartas exigiendo y amenazando, pese a ello nosotros hemos insistido, es su forma, es su forma de actuar. La policía no va a actuar porque ellos son afines al gobierno. ¿Se ha hecho la denuncia? Se la está haciendo en este momento porque también está tomado el otro premio de la gobernación. Se perjudica al usuario, al ciudadano, porque nosotros podemos seguir trabajando. Buenos días, nosotros somos del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre que tenemos aquí en el CEA y tenemos como 160 animales silvestres a nuestro cargo. Hemos traído el alimento, desde ayer en la tarde no nos han dejado entrar para alimentar a nuestros animales y nuestros animales están en peligro, la vida de los animales está corriendo peligro porque no los podemos alimentar desde ayer. Más o menos 160 animales silvestres. La alimentación es diaria y fresca, por eso todos los días nosotros traemos la alimentación para darles una alimentación adecuada a los animales. Tenemos todo el equipo de veterinarios aquí con nosotros que también nos entran a darles una atención adecuada a los animales y no podemos hasta ahorita entrar desde ayer. Nuestros animales están en riesgo y necesitamos entrar, atenderlos y alimentarlos. Estamos en emergencia por el bien de Santa Cruz y de nuestra comunidad. ¿Imediatamente salen su brigada de bomberos? Inmediatamente, nosotros sacamos las herramientas, sacamos todos nuestros equipos y salimos a atender las emergencias. Estamos en la parte de la Virubiro, estamos en San Julián, estamos en diferentes puntos preurbanos que tenemos incendios forestales y estamos en emergencia y necesitamos salir por el bien de Santa Cruz. Estamos en San Julián por la parte de Virubiro y en la parte del Sexto Anillo del Camodrón. Einer Bascope, instructor de bomberos forestales de la gobernación. El político realmente es notable, nosotros tenemos dos denuncias al llamado al pueblo de abayasallamiento. Ellos nos han perjudicado toda la mañana, hemos ingresado a trabajar con amenazas de ellos, nos han cercado con candados. Nosotros necesitamos trabajar porque nosotros nos demos al pueblo. Hemos dejado varias reuniones que teníamos pendientes porque aquí en esta secretaría manejamos más de seis direcciones y hay necesidad que el pueblo necesita ser escuchado y ellos no están perjudicando, ellos no deben de perjudicar porque esto es político. Tenemos trámites diarios, ahorita tenemos dos llamados de abayasallamiento en Quimome y en Pailón y teníamos aparte reuniones bajo la dirección de recursos hídricos, también pendientes con sus gobernaciones y alcaldes. Hay incendios, bomberos han podido salir esta mañana, han podido, también nos han trancado el ingreso de alimentos en el área de biodiversidad porque tenemos animales, muchos animales que alimentar y ellos están atentando contra la salud de ellos. Yo soy secretaria de dirección de recursos hídricos. Gracias. Gracias. Gracias.